En el día de hoy te voy a mostrar un nuevo top de mejores mocks survival para su minecraft poke que ditio disponibles desde la versión 1.17 a la versión que es la más actual que es la versión 1.17.30 no sin antes empezar les quiero mandar un gran saludo a las siguientes personas que me pidieron que les mande un saludo en el vídeo anterior para esta ocasión estaré cambiando la dinámica un poco diferente y es que solo estaré saludando las primeras 30 personas que comenten algo random en los comentarios esto lo hago porque básicamente todos se pelean cuando no sale su saludo en pantalla pero bueno si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para traerte más contenido sobre minecraft poke que ditio si es que los mocks no te funcionan es porque tienes que activar los modos de juego experimental ya me cansé que las personas digan que no les funcionan los mocks pero bueno ahora ya sin más que decir comencemos con la grandiosa review de estos fantásticos addons como primer complemento te traigo aquí el mob que se llama fliggy carpets addon básicamente este increíble complemento se estaría enfocando en agregarte alfombras voladoras para que puedas explorar todo tu mundo de minecraft simplemente volando pues en modo survival en lo que vendría siendo pues esta alfombra mágica es de aquí básicamente que con esta alfombra podrás tú interactuar con ella y poder volar por todos los lugares del minecraft para craftear lo que vendría siendo pues la alfombra mágica tendrás que necesitar pues lana como están viendo ahora mismo y ponerlo pues de la siguiente manera cuando lo tengan de esa siguiente manera tendrá que poner pues 12 litros como están viendo te daría lo que vendría siendo el fliggy carpets que básicamente es pues la alfombra mágica simplemente la tienes que poner aquí mismo le das un clic y simplemente mirando donde tú quieras le das a saltar y prácticamente ya estarías volando en tu mundo de minecraft en modo multijugador con lo que sería pues esta alfombra pero también hay otra forma de encontrar lo que sería pues la alfombra básicamente tendrás encontrar lo que sería pues este escorpión que está acá que tiene como una montura como una cosa pues en la espalda ese sería el único y esencial para que puedas convertirlo en lo que sería pues la alfombra mágica esos escorpiones aparecerían pues en este tipo de biomas y como pueden ver pues hay algunos que no tienen lo que sería como esa tipo montura pero tengan mucho cuidado porque estos atacan en modo supervivencia le pones lo que sería cuando lo encuentres le ponen los litros y prácticamente lo convertirías en una alfombra que te lleve por todas partes de tu mundo de minecraft pero bueno esto ha sido todo de este fantasio complemento la verdad que que está muy pero que muy genial por lo que te agrega pero bueno ahora ya sin más que decir pasemos con el siguiente addon como segundo complemento te traigo aquí el moque que se llama spray conquias básicamente este increíble complemento se está enfocando en lo que sería agregarte una extensa variedad de nuevos moques en lo que sería pues su mundo de minecraft entre algunos de los nuevos que tenemos tendríamos lo que vendría si no puede estar año en media rara que está por acá el asburwe que es este moque nuevo que está aquí que básicamente donde pise hará fuego pues cualquier lugar también nos agregaría lo que sería el direwolf que es este medio lobo se podría decir y está uy pero que muy fantástico el elfo que es este moque nuevo que básicamente es amigable y es no hostil y como pueden ver pues nos defiende también este complemento te agrega lo que sería pues algunos dragones uno de ellos es el brillidaque que es este moque está aquí como pueden ver está uff increíble y si tú estás en modo supervivencia te va a ser papilla de seguro como pueden ver se lo comió lo que sería pues ese moque estaba allá y como pueden ver está muy pero que muy chulo y muy increíble sinceramente otro dragón que nos agrega es el complemento es el gladys deque que es este dragón que está acá este dragón es igual pero muy igual de fuerte yo diría más que el dragón anterior ya que básicamente éste te ataca de igual manera como vieron anterior pues y también además de que te ataca lanza animaciones fantásticas como están viendo y lanzan lo que sería pues nieve nieve que te atrapa esa nieve que hay pues en las montañas de la 1.17 y ese dragón pues te lanza así que tengan mucho mucho pero mucho cuidado pues con el dragón otro otro moque nos agrega de este moque está aquí que básicamente se parece a lo que sería pues un duende también el complemento te agregar lo que sería pues tres nuevas armaduras super pero super increíbles bueno eso ha sido todo de ese fantástico complemento queda más pero más bugs por decir pero básicamente pues no habrá el tiempo de explicarlos todos pero bueno lo dejo ustedes para que vean pues todos los moques que nos agrega pero bueno ahora ya sin más que decir pasemos con el tercer addon como siguiente complemento te traigo un addon que te agregan lo que sería nuevas armaduras también de nuevas armaduras te agregan nuevos minerales y una extensa pero extensa variedad pues de nuevas espadas en lo que es sus mundos de minecraft este complemento como dije en la presentación del addon te agregan lo que sería pues nuevas armaduras como estas de aquí que son fabricales desde lo que vendría siendo pues desde su mundo de minecraft todo totalmente pues desde la mesa de crafteo de igual manera el complemento te agregan lo que sería pues nuevas espadas como están viendo pues en lo que es su minecraft vanilla si es que nos vamos en lo que sería el apartado de equipo las armaduras estarían acá todas pero todas las armaduras que nos agrega este complemento si no vamos en lo que sería las espadas estaría acá la extensa pero extensa variedad de nuevas espadas que nos agrega este fantástico addon como pueden ver son muchas pero muchas espadas que nos agrega este complemento como tal los crafteos de todo lo que nos agrega este complemento estarían desactivando esta opción de aquí y acá estarían todas las armaduras de los crafteos de lo que nos agrega este fantástico addon como pueden ver aquí estaría todo pero todo lo que nos agrega este complemento ya con los crafteos en lo que sería pues la mesa de crafteo pero bueno eso ha sido todo de este fantástico complemento y pasemos ahora sí con el siguiente addon como siguiente mod te traigo el complemento que te agrega temperaturas en el minecraft este increíble addon se está enfocando en lo que sería agregarte pues nuevas temperaturas en lo que es el minecraft bedrock temperaturas como el de calor y lo que sería temperatura de frío en este caso estoy parado en lo que sería pues una temperatura ambiente y como pueden ver acá abajo tengo lo que sería pues un medio cuadrito que indica la temperatura en este caso pues está blanco y es porque estoy en temperatura ambiente pero si me meto lo que sería pues el desierto que está acá prácticamente cambiaría de color y como pueden ver se puso lo que sería pues color medio naranja y de esta siguiente forma como pueden estar viendo funcionales el complemento como tal pero hay que tener mucho pero mucho cuidado porque cuando esta barra pues de color pues llegue de la siguiente manera color medio rojo pues básicamente empezar a hacer daño hasta un punto que te llegues a morir y de la misma forma sería si tú estás en un bioma nevado y prácticamente hace mucho pero mucho frío como pueden ver pues me estoy muriendo de lo que sería pues de frío y de la siguiente manera funciona pues este fantasio complemento pero bueno eso ha sido todo de este fantástico alum de temperaturas y pasemos ahora sí con el siguiente mob como quinto complemento te traigo aquí el mob que se llama spam sic biomes este mob se estaría enfocando en lo que sería agregarte una extensa variedad de nuevos biomas en lo que sería pues sus mundos del minecraft biomas como el que sería pues este bioma que estamos presenciando ahora mismo y muchos pero muchos biomas algunos de los biomas que nos agrega este complemento pues te estarán apareciendo en pantalla cabe recalcar que estos son algunos de los biomas que nos agrega este complemento porque en realidad son muy pero muy extensos pues los biomas que nos agrega ya que básicamente según lo que leí pues en la feedback del creador son más de 150 nuevos biomas que nos agrega este fantástico adom pero este mob no te agrega simplemente biomas también te agrega lo que sería más nuevos mocs en sus mundos survival si es que nos vamos en lo que vendría siendo pues el apartado de naturaleza can huevos spawner estaría la variedad de nuevos mocs que nos agrega este complemento un mob que nos agrega este complemento es el vibratum skeleton que es este mob que está aquí como pueden ver está bastante pero bastante increíble sinceramente miren esto es bastante pero bastante fantástico también tendríamos a lo que sería el cocodrilo en nuestros munditos como pueden ver está bastante pero bastante increíble pero bueno eso ha sido todo de este fantástico complemento y ahora si pasemos con el siguiente adom el siguiente mob que traigo se enfocan a agregarte pues como una mini guerra entre los buenos y los malos este mob te agrega lo que sería pues los policías o más bien los buenos que te defienden a ti y también te agrega lo que sería pues los malos este adom también se enfoca en lo que estaría agregarte una extensa variedad pues de armas funcionales para craftear las armas tendrás que buscar lo que sería esta mesa de crafteo que estoy ahora mismo esta mesa la encontrarías en lo que sería pues la guarida de los malos y prácticamente aquí en esta mesa estarían todos los crafteos de todas las armas algunas armas las podrás encontrar en los cofres de las estructuras que nos genera este complemento pero cuando tengas la arma prácticamente aún no va a funcionar y es porque tienes que poner lo que sería pues la munición para ponerle la munición a tu arma básicamente tendrás que poner la arma aquí más pues la munición y tendrían lo que vendría haciendo pues la pistola ahora sí con lo que sería pues la opción de disparar simplemente mantienen la pantalla presionada y prácticamente pues dispararía cualquier mob como pueden ver pues estoy disparando lo que vendría haciendo pues mis amigos pero les estoy mostrando que pues el complemento funciona pero bueno esto ha sido todo de este fantástico complemento la verdad que está muy pero que muy increíble por lo que te agrega bueno ahora ya sin más que decir pasemos con el siguiente mod como siguiente complemento te traigo aquí un mod que se enfocan a agregarte una extensa variedad de nuevas espadas en lo que sería pues sus mundos del minecraft y el apartado de equipo estaría la gran variedad de nuevas espadas que nos agrega este complemento espadas como el 25 de daño como de 26 como de 8 como de 12 como de 30 que es la espada de oxígena que de 45 de daño y así etcétera etcétera como pueden ver pues las espadas están muy pero que muy fantásticas de igual manera para craftear lo que sería pues todas las espadas tienen que irse al apartado de equipo desactivando la opción de arriba y aquí estarían todos los crafteos que nos agrega pues las espadas como tal se van a dar cuenta básicamente hay una extensa pero extensa variedad pues de minerales que nos pide pero es porque tienen que irse a minar y ahí estarían pues los minerales para que puedan craftearte lo que sería pues las nuevas espadas súper pero súper increíbles bueno esto ha sido todo de este fantástico mob y ahora si pasemos con la respectiva despedida de este grandioso video bueno espero que les haya gustado mucho la increíble review de estos mejores mocks para su minecraft poke que he dicho la verdad es que están bastante pero bastante increíbles para que los implementen y jueguen en multijugador con sus amigos o también los jueguen solos porque están increíbles bueno no olviden de bañarse y leer la biblia y ahora si nos vemos hasta la próxima